En acciones de control contra la pesca ilegal, la Policía Nacional junto con su grupo de protección ambiental y ecológica del Magdalena Medio incautó aproximadamente 400 libras de bagre rayado, el cual estaba siendo comercializado en el sector del Paseo del Río. Una persona fue capturada. Ayer la Policía Nacional en las acciones de control y teniendo en cuenta ya la veda del bagre rayado que estamos transitando, se logró la captura de un ciudadano que el cual tenía en flagrancia aproximadamente 40 libras de bagre rayado. El cual las tenía en el sector del Paseo del Río, las tenía para su comercialización. El señor ciudadano, pues como está inmerso en el artículo 335 del Código Penal, teniendo en cuenta que se habla sobre lo que es pesca ilegal, en este caso pues enfoca mucho lo que es no respetar las vedas. Cabe destacar que se está en temporada de veda de bagre rayado, especie en vía de extinción. Las autoridades dieron a conocer que es importante que la comunidad acate esta temporada para que no se vea involucrada en este delito instaurado en el artículo 335 de la Ley 599 del 2000 del Código Penal y referente al primer ciclo de la veda del bagre rayado. Desde el mes de abril hemos iniciado también todo lo que es el proceso de prevención, sensibilización. No sobra decir en este espacio, invitar al gremio de pescadores, comerciantes de mesa y comunidad en general que tengamos presente esta veda. Respetemos esta veda con el fin de poder sensibilizar y tener presente la conservación de lo que es el bagre rayado. Es una especie que también pues tenemos presente que está en peligro de extinción y la idea es que no caigamos, estemos inmersos en este delito. La persona capturada fue puesta a disposición de la Fiscalía de Barranca Bermeja. El pescado incautado fue entregado a la Autoridad de Agricultura y Pesca.